La Reducción ad Hitlerum en laboratorio de Petro por Eduardo Mackenzie El presidente Gustavo Petro es prisionero de una obsesión creciente. Ver en sus adversarios unos nazis, fascistas y genocidas que hay que tratar en consecuencia. Incurre en ellos impudor y respeto alguno por las víctimas de la exterminación de los judíos de Europa a manos de la dictadura hitleriana durante la Segunda Guerra Mundial. Petro usa y abusa de esos términos y se descalifica él mismo al hacerlo. Percibe esos calificativos como armas retóricas, como si la densidad moral, espiritual y jurídica del asesinato sistemático de 6 millones de judíos no fuera algo singular y difícilmente transferible a otros países y a otras calamidades humanas. Petro suele poner en un plano de igualdad hechos y episodios, reales o inventados por él, de la vida política y social de la Colombia con el holocausto 1933-1945. Él cree ver nazis, hitlerianos, genocidas y masacres en muchas partes, como si la solución final, el más absoluto, se repitiera todos los días en Colombia y América Latina. Para anular las críticas y los escándalos de su aderente presidencia que los periodistas tratan en la prensa, Petro acude a la Rediktiv ad Hitlerum, vicio retórica escrito por los filósofos Leo Strauss y George Steiner y destinado a enlodar al interlocutor. Unas veces los nazis de Petro suelen ser valerosos periodistas que hacen su trabajo o actores políticos liberales, conservadores y centristas que jamás han pensado ayudar o militar en organizaciones nazi-fascistas. En marzo de 2022, la Sociedad Interamericana de Prensa, S&P, reprendió a Gustavo Petro por utilizar ese tipo de insulto contra el grupo audiovisual RCN y sus periodistas y le pidió suspender esa práctica dañina que suele, dijo la S&P, incentivar violencia y amenazas. Los llamados de la CIP han sido vanos. Petro tildó de neonazi a David Gittis, un periodista y miembro de la comunidad judía de Colombia. Un mes después, Petro acusó a un grupo de jóvenes conservadores prohibida de ser miembro de una red neonazi pagada con dineros públicos. Petro parece convencido de que el Estado colombiano es genocida. Hace unos años, durante un debate sobre el partido Unión Patriótica lanzó, la Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Petro nunca se excusó por la absurda afirmación. También el Estado peruano es nazi, según Petro. En febrero de 2023, el Congreso del Perú declaró persona non grata al presidente colombiano por haber llamado nazi a la expresidenta Dina Buluarte y a la derecha peruana. Los exaliados de Petro son víctimas de tales calificativos. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López Verde y ultra progresista, fue señalada como una nazi por haber criticado a inmigrantes venezolanos que cometen delitos en Colombia. El presidente colombiano también insulta a Israel. Él compare a Israel con los nazis y cree ver en Israel un Estado semejante a la Rusia de Putin que invade y trata de borrar del mapa Ucrania. En 2019, escribió que Israel discrimina a los palestinos como los nazis a los judíos y que el ejército israelí masacró a la población palestina en la franja de Gaza. En 2017, criticó reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado de Israel. En 2014, Israel le llamó oficialmente la atención a Petro por publicar falsas fotos de masacres israelíes contra pobladores de la banda de Gaza. El uso abusivo e instrumental de esa terminología es cada vez más frecuente en Petro, sobre todo durante la campaña electoral de 2021-2022 y desde que llegó a la casa de Nariño. Terminó como judíos, nazis, genocidio, masacre. Son convertidos por el extremista en proyectiles oratorios contra sus compatriotas y antagonistas. Tal irrespeto por la realidad y por las víctimas de la estroac es una muestra de gran ignorancia. Y de algo más, quiera lo no, sea consciente o no, tal reiteración refleja una recóndita fascinación o horror por el nazismo, por su habilidad en la mecanización de la muerte, por su oscura irracionalidad destructiva. Petro y sus seguidores deberían reflexionar y abandonar ese tipo de reflejos. Intentando legitimar su propio recurso a la violencia pasada y presente y a la mentira asombrosa, Petro se muestra como mártir de los nazis y de la extrema derecha, que masacran a los jóvenes en las calles, etc. Incapaz de debatir lealmente y de respetar los hechos, el hombre prefiere insultar y calumniar sin escrúpulos. Ello crea dinámicas muy peligrosas, los que creen en sus imposturas organizadas operacionales para impartir la violencia contra los nazis. Como Petro acusó a los dueños de la revista Semana de ser como los nazis y Goebbels, las mayúsculas y los errores de sintaxis son de Petro. Y como él agrega que los medios de entonces, en tiempo de Hitler, cayeron en manos de los nazis y Goebbels y que algo parecido le ocurrió a la revista Semana. Grupos de indígenas fanatizados atacaron esa revista en Bogotá con garrotes, pretextando que los periodistas y Icky Avila, la directora de Semana, son unos mentirosos como los nazis y Goebbels, dos lados de xenófobos violentos, según la prega del irresponsable jefe de Estado. Nadie sabe quiénes son los nazis y Goebbels que escriben en Semana, pero lo más cruel de ese episodio es que Petro escribió tales andeses para justificar al día siguiente el citado asalto que dejó una herida. Petro también explota la leyenda negra anti España para legitimar la acción violenta contra las fuerzas políticas y sociales que combaten la consolidación de un régimen narcosocialista en Colombia. El presidente garrapatió ese párrafo malévolo un día después del incidente en Semana. Quienes llaman borregos y violadores a los indígenas tienen la misma mentalidad del sanguinario conquistador español, solo que olvidan la historia. Al final, el sanguinario conquistador perdió ante la resistencia indígena y de allí salió nuestra libertad y nuestras repúblicas. La puntuación y los errores de construcción son de Petro. El conquistador español no perdió ante la resistencia indígena. La guerra de independencia, la libertad y la constitución de la República de la Nueva Granada 1810-1831 fueron procesos concebidos y dirigidos por la aristocracia criolla o burguesía naciente. Con el apoyo de los comerciantes y artesanos, los terratenientes asimismo hicieron parte del bando independentista. En cambio, los ejércitos españoles contaron con el apoyo de una parte de la aristocracia esclavista y minera, sobre todo en el sur del Virreinato. Los indígenas y los esclavos negros combatían en uno y otro bando, con algunas excepciones. Los indígenas no eran partidarios del sistema liberal que los generales Nariño, Bolívar y Santander, entre otros, impulsaron. Con su falsificación de la historia, Gustavo Petro busca falatizar a ciertos grupos indígenas para que sirvan sus intereses como fuerza de choque contra las ciudades, las empresas y la libertad de prensa. Hemos visto un primer intento de eso en el ataque que sufrió semana este 29 de septiembre. Predicar el odio fantaseando con nazis y con una quimérica reminiscencia del sanguinario conquistador, epítome de la clase dirigente y de las clases trabajadoras de hoy, es la tarea de un agitador que busca dividir y envilecer a Colombia para facilitar su destrucción. No obstante, ese personaje se presenta como adalid de la paz y la reconciliación y en la movilización pacífica del pueblo. Tanto cinismo es improductivo y cada vez son menos los que le creen.